una espada de filo 2 que con eso revientas a quien quiera hola una espada filósofa si te puede contar teorías si le preguntas mira pregúntale pregúntale espadita espadita voy a conocer el amor verdadero es algo que no te puedo asegurar apista pero la respuesta ha sido un poco mierda volvamos a probar espadita espadita tani me quiere es a su madre a quien prefiere es a su madre a quien prefiere sí creo que rima con lo que le dices todo el rato a rima todo el rato o sea con lo que le preguntas te rima te hace una rima a entonces espadita espadita es bonita la olla prefiero verdura o cebolla a a a de verdad no sé no sé no sé de verdad verdad está bien está bien no está bien sí sí 8 dólares sólo la espada espadita espadita sí colgate o pantene me puedes comer el pene ojo no se ha puesto rebelde se ha puesto rebelde se ha puesto es que le estás haciendo muchas preguntas a la espada no le gusta ah vale yo tuve 50 días para preguntarle cosas ya luego le pregunto yo más cosas bueno gracias señor no